Música Solo que eso, parece un proyecto como a una escala mucho más pequeña No, no nos adelantemos He venido hasta aquí en busca de respuestas y todavía no tengo ninguna A mí me parece que tú eres la respuesta, pero que no te contaré Mmm, vale Bueno, cuéntame quién es el maligno que me interesa He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí Luego en tambor del trueno La última vez Me dijo que la estaba atacando algo inisible a los ojos de los mortales Algo que era malvado Lo llamó maligno Y dijo que quería su poder para cumplir sus designios Me suplicó ayuda Si era necesario debíamos por una forma de destruirla para que no pudiera usarla Fue hace cinco años No había vuelto a huirla Hasta ahora Vale Parece que sientes algo por esa voz Por esa... Ánima Me salvó la vida Aquí Hace años en la guerra contra los Karya Un asalto dividió a mi güera Me quedé aislada Sola Atraje al enemigo a grietas níveas Con el fin de perderlos en la niebla Pero no funcionó Así que me refugié en esta cueva Entonces oí su voz Una nómada Perdida como yo Una ánima de la luz azul aunque privada de ella Me pidió ayuda Me eligió a mí Pero yo no podía socorrerla con los Karya persiguiéndome Así que me ayudó primero Cerrando una puerta de la montaña Una que habrás abierto para llegar aquí Bloqueada con medios similares a los de esta sala Impidió que me alcanzaran Ya a salvo Pude hacer lo que ella me pidió ¿Qué es lo que te pidió el ánima? Dijo que estaba... Herida Incompleta Que necesitaba huesos Piezas que no se encuentran en una máquina Estaban aquí En esta sala Quería que las llevara tambor del trueno Lo hice Lo hice Y entonces me enseñó a curarla Y empezó nuestra comunión ¿Qué te impidió llegar al ánima cuando te pidió ayuda? Acudí a Aratak Esperando que la protegiera Pero seguíamos en guerra contra los Karya Y antes de llegar hasta él Los Cernícalos del Rey Sol Loco me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian No pude volver a tambor del trueno hasta bastante después de la liberación Hasta el último deshielo Me pregunto si sabes algo sobre un hombre llamado Silence Creo que es Banu O al menos eso parece Cuando se pronuncia ese nombre siempre hay segredos A veces hasta desapariciones ¿Por qué quieres saber? Ha hecho cosas terribles Aunque también me ayudo cuando nadie más Sí, bueno, pero al final del juego Imagino que su vida es muy poderosa Pero no la ofrece a cambio de nada No Por desgracia, Juliante, el conclave que guardaría el secreto sobre este asunto El conclave Una reunión de chamanes honorables en Banu No podemos hablar de Sainz fuera de ese título Lo entiendo Pero intentamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Sí, pero estaría rompiendo un juramento O sea, la mierda el juramento O sea, la mierda el juramento Que me lo cuente, coño Cago la puta Por eso Silent también tiene implantado esas cosas en los brazos Porque es vano Porque es vano también Vale, pues bueno Esto, ¿has vuelto? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Ahí donde murieron los que... Lo del funeral ese del principio del de hacer Vale Vale Pero ¿qué es el ánimo? ¿Qué crees que es el ánimo? Entiendo No eres vano Y no conoces nuestras canciones No conoces la luz azul Es la que lucha para sobrevivir en nuestros corrupciones y mueve a las máquinas Es la luz en su esencia más pura La armonía Cuanto más se enfurecen las máquinas, más se apaga esa luz Y las ánimas que mantiene se quedan paradas Eso es ella Un alma perdida Privada de lo que necesita Son sola Olvidada Devuelarla Debemos hacerlo No sé si lo entiendo Pero quiero hacerlo Todas las paranoias que... Todas las paranoias que dice, tío, la tía esta, macho Anímalo que es una inteligencia artificial De los antiguos Básicamente El propósito que tiene no lo sé, pero... Pero tiene pinta de eso Bueno Ya participar en una guerra Petada de máquinas ¿Qué más me dará a mí? El caudillo controla el paso a la montaña Me acuerdo con todo No entiendo No entiendo No entiendo Necesitáis un nuevo caudillo Con esa idea Haremos muchos amigos Has dicho que eres cazadora Y apostaría que no una cualquiera No sería imposible Ni para una forastera Además, Aratak no podría rechazar el desafío Si el güero te conociera Espera ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banu que no me aprecian Pero quieres ir a tambor del truenza ¿Es así? ¿Ya has salido a lámina? ¿Estás sufriendo? ¿Atormentada por el maligno? ¿Quieres ser libre? Y quizá Cuando sea libre de sus ataduras Pueda darte las respuestas que estás buscando No me creo que vaya a aceptar Vale ¿Qué tengo que hacer? Muéstrala a la buena ¿De qué pasa estás hecha? Gana en los terrenos de caza Mata a los bandidos que acechan en el tajo O... Habla con mi amiga, Securi Si la ayudas Seguro que le das a conocer Haz lo que puedas Cuando llegue la hora de arrojar tu lado a los pies de Aratak Yo estaría allí para respaldarte Mientras Ven aquí Si te surge alguna duda sobre el desafío Oh, una cosa más En esa calabria hay un arma como la mía Cogela Por favor, que sean las modificaciones para la lanza, tío Por favor Por favor, que lo sean Arma, lanza, tormentas Banu Hostia, no sé qué es esto Ah, esto A ver Si, es una lanza, ¿no? Virotes tormentosos Pensaba que era una lanza Pero no Uh, sí A ver, voy a probarla A ver qué hace Ah, no, no Pues un arma de fuego Vamos Bueno, de fuego, de rayos Bueno, eso A distancia, básicamente Cuidado, eh Cuidado Poca broma, eh Que esto igual revienta Y yo que pensaba que íbamos a tener lanza nueva Pero bueno Creo que esto es un invierno permanente ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué es este bicho? Esto es otro bicho nuevo, tío A ver Un tejón Hostia Míralo Ya me han visto Estupendo El sigilo no es lo mío Pero bueno Oye, espérate Que quiero probar este arma con vosotros Ahí Bueno No va mal para Para personas Pero vamos Tampoco es que sea muy eficaz No, no No es eficaz La verdad es que no Me la voy a desequipar Me voy a poner La de siempre Y ya está Vale Estoy llevando cada flechazo Pero Quiero morir Le tengo que dar la cabeza Si no, tardo mucho en matarlo La cabeza Ahí La cabeza tiene ¿Por qué no va a la cabeza El flechazo? No le doy la cabeza No sé por qué Bueno Joder Vale Vale Lo voy a prender un poquillo de fuego Esta gente Y es más fácil Me están reventando Si no fuera por el escudo de la armadura Estaría muertísimo Los queréis morir Ya Voy a pegar Voy a pegar un Voy a pegar un pegotazo De estos Vamos Esta gente está blindadísimo ¿No? Por lo menos En la cabeza No la hago nada No me creo Que me hayan matado Esta gente Con las flechas Tío Vale Ok Tenemos un capullo aquí Vas a tener que pagar La reparación Del Del No sé cómo se ¿Cómo se llama El chisme ese, Carlos? No sé cómo se llama Joder Vamos a sacar Esta gente ¿Quieres jugar? Quieres jugar No le he dado ni terminado La frase Se ha llevado un flechazo En la boca Audífono Ah, vale Sí Ok Pues eso Lo vas a tener que apagar El audífono A Carlos Veo rando Vamos a acabar De una puta A ver el campamento este Porque Se está alargando Demasiado ya Son muy pesados Le he dado la cabeza A ciegas, eh Cuidado Eh, ¿qué es esto? Ah, vale Se va a querer un arma De esas de Creo que solo nos queda este No, pues todavía queda alguno más A ver, espérate Hay unos random por ahí Que estará escondido Vamos, o yo qué sé Ah, vale, vale Espérate ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Sin temática aquí Vale, este es el líder Del campamento Que tú, ¿no? Tú también vas a morir Vale, me voy a intentar quitar De en medio A los A los esbirros, digamos En plan sigilo Ah, vale Esto no puedo atacarle con sigilo Porque es un líder O sea Nada Al final ni sigilo Ni poder Pero bueno No pasa nada Si son cuatro gatos En verdad Pero ¿cómo no le he dado eso? Es que fallo Hasta cámara lenta Vale Vale Por lo menos Tengo uno aquí al lado Vale, solo queda el líder Solo queda el jefazo Buah Le hacemos poquísimo daño ¿Eh? O sea Le ha hecho Noventa y ocho de daño Este arma Que le quita una máquina Como trescientos O cuatrocientos ¿Eh? Y a este le hacemos Casi cien Pero vamos Que es una mierda A ver Con esto de fuego Si le hacemos algo No No le No le quemamos tampoco A ver El de hielo Depósito Oh, hostia Me revienta El depósito Es vulnerable Al fuego O sea Si le dieran el depósito Con flechas de fuego Tendría que explotar Así consigo darle En el depósito Joder Cabrón Vale, bien Ha explotado Perfecto Le ha quitado Un buen cacho de vida Voy a Voy a rematarlo ya Con flechas normales Vale, bien Listo Joder Era duro el bicho este Ahí Vale Me han dado una caja de armas A ver Qué es esto Caja de armas del líder bandido De fuego de la forja Y piel de ardilla Vale A ver Qué es esto Armas O sea Es como Es como esta Que lanza rayos Pero Esta lanza fuego Como un lanzallamas Básicamente Vamos a probarlo A ver qué hace Vale Me ha saltado Una cinemática Vale Ya está Hemos desbloqueado Un campamento De lujo Sí, básicamente Eso Un lanzallamas Ir al confin Del canto Ah Porque la de Demuestra tu valía Ya la hemos completado Pero si eran Tres misiones Bueno Vale Pues nada Se ve Que solo Con una Bastaba Vale Pues nada Vale Voy a hablar Con el tío este Mi cliente Me ha contado Historias De tus hazañas Tal parecer Veinte De interés Sobre tal Pedazo De Forastera Sí Y por lo visto Estás la única Fuerza Venga Carlos Tío Mañana nos vemos En el trabajo Que vaya bien El alien A ver si nos Parten los muebles Vamos a quitarle El puesto Al tío este Y se ha cabreado Un poco Obviamente Me esperaba más de ti Ah es su hermana Fuiste Quien me prohibió Ir a la borde El trueno Hermano ¿Soy hermanos? Esto es más complicado Que lo que creía No Es muy simple Nos veremos En las figuras Y aquí Pondré fin A esta farsa Vale Pues Pele 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 Contra el líder De la tribu Si si Está muy chulo De la tribu Es mucho más importante Que eso Y Ahora tanquitud El desafío Vamos a hablar Del desafío A ver que nos A ver que nos cuente Ahora tanquitud Cazaréis máquinas Y las figuras Ah vale Vale O sea No tengo que matarlo Ni nada de eso Tengo que enfrentarme Con él En una prueba Que hacen dos máquinas Vale Pues nada Vamos a Una conversación Principal 20 No cometeréis Mismo Te veo En las figuras Glaciales Venga Polito Bien Muy guay eso Vale Vale pues eso Tenemos que desafiar Al Atac Para Asumir el cargo De Werak Que el Werak Imagino que es El El líder De la tribu Esta de los vanos ¿No? Vale Pues vale Vamos al lío A ver Aquí hay un Una hoguera cerquita Vamos a teletransportarnos Vale Ya estamos aquí Hemos llegado Prontito Perfecto A ver Que se cuenta Aurea Al directo Muy atrasado Ya he superado Antes Retos Parecidos No te temo Pero esto Es una locura No eres Panuk No comprendes Mis responsabilidades Te lo pido De cazador A cazador Retírate Te voy a pegar una paliza Nos dejarás ir a Tambor del Trueno No has visto Lo que hay ahí Forastera No arriesgaré De nuevo La vida De mi hermana Pues Pues empecemos Así sea Sepultaré Tu insolente reto En la tierra Menos hablar Mucho hablar Mucho hablar Mucho hablar Y a ver que haces ahora Escalarás Escalarás las figuras Glaciales Por el este Y Aratak Por el oeste En cada senta Encontraréis máquinas letales Cazadores Del vuelo Estarán esperando Van a vigilar Y llamarán máquinas Que matanéis Ah Vale Vuestra caza Os llevará Desde el risco Hasta el centro Donde bajaréis Al valla Por la última presa Siempre Que caiga una máquina Hay que lanzar Una baliza como esta Y así podremos ver Vuestros progresos Vale Entonces mi objetivo Que es matar más máquinas Que Aratak Vale Así que El primero que lance El tercer globo Gana Bueno Vale Pues no me parece justo eso Si una de tus balizas Sale después de la de Aratak Vencerá Eso no Eso no vale Hombre Pero te vas a cagar Igualmente Quebrón La caza comienza Mi señal Vale Vámonos 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 Venga Vamos rápido Hay varias formas De subir Y esas pinturas En las rocas Marcan las sendas ¿Qué pinturas En las rocas? Ah, vale Esa es pintura Ok Vámonos Rápido Lo más rápido posible Vamos Vale, por aquí No creo que el gordo ese Vaya a correr más que yo ¿Dónde cojones? Ah, por aquí ¿No? ¿Por aquí es? Vale Vamos ¿Dónde? ¿Dónde cojones hay magrinas? Tengo cinco minutos Bueno, seis minutos Pongámosle ¿Dónde coño? Ah, cojones Está aquí Vale Vale Casi en la cima Vamos Vamos Ahora me tengo que enfrentar A la máquina que hay por aquí ¿No? Muy bien Aspirante Tienes que acabar con el rebaño Hasta la última máquina Que tú Venga Vamos a darle Lo desgraciado Ya me han pegado una de las piernas Empezamos bien Venga, vamos A ver, espérate Este tío que le afectaba ¿El fuego era? No me acuerdo Bueno, de verdad Pongá, de equipo Vale Me llevo unos quietos Vale, otro menos Venga Siguiente A esta gente Con fuego Y flechas normales Me los reviento Joder Madre mía No esquivo nada ¿Qué me ha pegado ahora? Tío Vale, otro menos Venga Los últimos Ahora Los últimos Son vigía Aunque me da igual Igual ¿Ha muerto ya? ¿O qué? Sí, estamos Vale Esto es un vigía De ojos rojos Son bastante maduros Por lo que ver Hasta luego Vale, todavía quedan más Ah, estos son Pastadores ¿No? Pastadores No me seáis cabrones Un poquillo cabrones Son unos mierda Pero sois pesados Mierda Que esto Que esto Son flechas eléctricas Joder ¿En serio Me he equipado Las eléctricas? ¿Por qué? Vale Me ha venido El otro subnormal Por el lado Tío Puto pesado Tío Tengo que dar En la mierda Esa que tiene Mi glomo Venga Vámonos Vamos a lanzar El marcador ¿Dónde está El marcador? ¿Arriba? Pues también Que la han puesto En un sitio Un poquito Para putearte Vamos a ver Muy bien Allá vamos Ahora escala el risco Y lanza tu globo Voy, voy, voy Voy, no soy flash Tío Voy a mi ritmo Vamos a ver Te me calmas ¿Eh? Vale Vámonos De puta madre El ataque es muy bueno Debo ser rápida El punto de rappel Lleva al siguiente reto